¿Tenemos un nuevo trailer de Lego Skywalker Saga? Vamos a verlo, ya mismo. Por fin nos hemos revelado a los Jedi. Está un poco roto, ¿no? Los mayores villanos de la saga. Descubre el poder del lado oscuro. ¿A mí? Qué bueno le han puesto, ¿no? Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia. Vader nunca falla. El poderoso Kylo Ren. El novio Vader. Espero que todo vaya según lo planeado. La República y los Jedi no tienen nada que hacer contra estos troides. No, no es 66. Bueno, qué guapo. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me fui no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Voy a encontrarte y voy a llevarte al lado oscuro. Seguila las películas, al servidor. Ahora seguiremos. Ahora sufrirás todo el poder del lado oscuro. ¡Uuuh! ¡Ese combate vamos a ponerlo! ¡Jajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Jajajajaja! Breve, pero intenso. Para conseguirla armón! Ejecutad la orden 67. Sí, mi lor... ¡Sí, mi lor! ¿60 cuanto? ¿No? ¡No! La 67 no. ¡¿He dicho la 66?! 5 de abril, 2022, dentro de nada, unos días, nos vemos aquí en YouTube, recordad, estáis suscritos para verlo.